Vamos de toque Y ahora Me llaman el aventurero Yo no sé por qué será Buena carta de Yajaira Rico Independencia Audio 15 Producciones Buenas turoscos Hola a ellos Grupo España Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandero Que no te he perdido Pero no saben cuánto las quiero Y yo si no las dejo el primero Todos mi amor yo te he pegado Y que también soy correspondido Me llaman el aventurero Yo no sé por qué Por qué, Chacán, por qué Ey Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandido Que no se han perdido Que no se han perdido Que no se han perdido Pero no saben cuánto las quiero Y yo si no las dejo el primero Solo mi amor yo te he pegado Y que también soy correspondido Y yo si no las dejo el amor yo te he pegado Y que también soy correspondido Y yo si no las dejo el primero Es su retorno a España Es Arturo Ojo Oídate yo Chacán y sus estrellas Audioquice y producciones Ahora Torturero Y mujeriego Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuánto las quiero Y yo si no las dejo el primero Todos mi amor yo te he pegado Y que también soy correspondido Torturero Y mujeriego Si me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuánto las quiero Y yo si no las dejo el primero Todos mi amor yo te he pegado Y que también soy correspondido Ahora Si Allí esta vez Aventurero Mamita Cariño Cariño Ay que rico man chay Pero si Vamos a seguir Tomando Todo Todo